No entiendo, no, ¿qué pasa Gordi? ¿De qué? ¿De qué te pasa Gordi? ¿Eliges a campesina que es? ¿A qué campesina vas a elegir tú? María, ¿qué estás hablando de campesina? Son unas patatas. Sí, venga, ahora pone las cosas de que son unas patatas. María, pero el jamón es para comprar patatas. ¿Y dónde está Ligereza? ¿Ligereza quién es ahora? Es una mayonesa para comer, ¿no? Ligereza. Juan, que a mí no me engañas. ¿Quién es campesina y quién es Ligereza? María, que Ligereza es una mayonesa, mayonesa, mayonesa. ¿Tú nunca escuchas la debate de mayonesa? Que no, Juan, que a mí no me engañas. Y encima diciendo, elige a campesina. Como que tú vas a elegir a una campesina. María, esa es la marca, elige, de las patatas campesinas. ¿Qué me estás contando? Tú te vas a ir así tonta. Un poquito de L porque son patatas, María, son cosas de comer. ¿Tienen el jamón? Yo me voy para casa porque pasa de que tengas que...